¿Cuántas revalidaciones han pagado hasta el día de hoy? Otro punto que me llama mucho la atención en el dictamen es en el tercero, que esta autorización sea en beneficio de quienes así lo soliciten y para aquellos negocios que no hayan presentado problema alguno. Les vuelvo a recordar la sesión pasada donde se autorizó la revalidación de licencia. En la que mis compañeros y la mayoría autorizó aparecen negocios que tienen años que no están funcionando. Espero, porque estoy segura que se va a ampliar esta ampliación para los términos que se está requiriendo para el pago. Que se den a la tarea, tanto la oficialía mayor como parte de nuestros compañeros regidores, de ir a supervisar cada licencia que están autorizando, porque les recuerdo, el Estado puede proponer y el municipio puede decir que es así y es tan no. Entonces yo sí les pido a la oficial mayor que se dé un golpecito por cada negocio establecido, porque me va la atención que, por ejemplo, Toro Bravo tiene una licencia, que es, perdón, para la cruda, tiene una licencia que es la 0602. Y esta licencia en el listado que nos aparece, dice que es Loma Linda, carretera internacional al sur. Todos Santos tiene una licencia, la cual es la 044-94-C. Y esta es un negocio que se llama Rodisios. Rodisios. Y está ubicado... Está ubicado en la laguna número 606, zona dorada. Y como estos hay varios, que posteriormente le voy a dar a señalar con los argumentos que ya tenemos. Muchísimas gracias y esa es mi participación. Señor presidente. Únicamente... Únicamente...